bueno ojal que pasa después de tanto tiempo por fin volvemos a salir un poquito de tiendas donde me llevas el tiendeo pues vamos a ver cositas chulas sabes qué peli viene dentro de poco de batman vamos a ver cosas de batman que te parece estupendo vamos a ver qué tienen bonito pero donde donde me llevas donde me llevas de una pista o algo a vídeo disc vamos a ello ahora ya estamos cerca verdad sí vamos a ver las figuritas de batman no nos van a han tenido a bien a dejarnos y puro batman puro batman pues venga vamos a vamos a ver figuritas batmaníacas vamos bueno ojal hablando un poquito de batman cuál es el batman que más te ha gustado en el cine hombre sabes que el de barton cuando hagamos el especial de las películas tengo que contarte cositas del batman de barton o sea aquí donde quedas con quito entonces por supuesto por supuesto bueno ahí habría que matices pero en conjunto el batman de barton y luego matizaríamos entre bruce wayne batman trajes y demás si yo mira como batman como personaje comiquero de la hostia me quedo con ben affleck a mí me parece que ha llevado a batman al nivel que se merecía bueno pues hemos llegado vamos a entrar venga para dentro bueno Bueno, personas, pues estamos ya en Videodisc y estamos viendo auténticas joyas, ¿verdad, Brian? Como este DC Collectibles del Batman más clásico de cómic, ¿no? Sí, un Batman con su traje gris, el símbolo del pecho negro. Yo creo que si no es mi traje favorito, poco le falta. Luego, mira, tenemos aquí este Diamond Gallery del cómic de Cessos. Una auténtica pasada. Así como zombificado, con la armadura. Una locura. De esto vamos a ver varios en la tienda, ¿verdad? Esa es tu línea de colección principal. Sí, son los que a mí más me gustan, ¿no? Son, además, figuras que están muy bien acabadas y a un precio bastante asequible. Bueno, Brian, dos caras, ¿no? El fiscal del distrito, ¿no? Harvey Dent. Sí. Una maravilla, ¿eh? Muy guapo, sí. Esta Diamond Gallery, como decíamos, le vamos a dar la vuelta para que veáis la figura. Además, una variedad que es increíble. La verdad es que esto se está expandiendo y la verdad es que es una línea de conexión que es una pasada. Bueno, aquí, mira, tenemos este Batman, ¿no? Linterna verde. Yo no conocía esta figura, no sabía que existía este personaje, pero mira, la verdad es que es muy guapo, ¿eh? Oh, chulísimo. El contraste del verde con el negro, ¿verdad? Es espectacular. Sí, la verdad es que queda genial. Bueno, Brian, y si estamos hablando de Batman, ¿tiene que haber Batmóviles, no? Tiene que haberlo, por supuesto que sí. Aquí tenemos, pues, el de la Justice League, ¿no? En primera instancia. Eso es, el de Daría de la Justicia, muy similar, ¿no? Al de Batman vs. Superman, y justo debajo, el de la trilogía de Nolan, el Tumblr. Tumblr, exactamente. Pues, ¿qué te iba a decir? Esta marca de Hada hace unas miniaturas realmente chulas, ¿verdad? Sí, la verdad que están muy guapos, ¿eh? Me lo he planteado muchas veces, lo que pasa es que, claro, es que al final es lo que hablamos siempre, ¿no? Hay que ser selectivo, y bueno, yo creo que con los Hot Wheels tengo más que de sobra. Mira, aquí tenemos a la Catwoman de Anne Hathaway, de Dark Knight Rises, la tercera película de la trilogía de Nolan. Sí, una maravilla, ¿eh? Está muy, muy bien. ¿Qué te pareció Anne Hathaway en esta película? Bueno, a mí no me gusta mucho Anne Hathaway en líneas generales, entonces tengo peguitas con ella, pero bueno, la peli es muy buena, entonces me vale. Sí, a mí sí me convence, ¿eh? Anne Hathaway. Y este, que no lo veo, a ver, es Capucha Roja. Mira, tenemos aquí un Capucha Roja. Pues otra maravilla, ¿no? Una versión muy chula. La verdad es que estos Batman Alternativos molan mucho todos, ¿eh? Claro, este en concreto es el Robin, Jason Todd, ¿no? Sí. Después de que le asesine el Joker, ¿no? Una muerte en la familia, luego se convierte en este personaje. Bueno, y aquí otro Batmóvil, ¿verdad, Brian? De McFarlane Toys. El Batraptor, ¿no? El Batraptor de los cómics. Eso es. Del multiverse. Fíjate qué pasote, ¿eh? Qué grande. Estas figuras también y esta línea de McFarlane que está haciendo auténtica maravilla, sobre todo de DC, ¿verdad? Sí, 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 la verdad que sí. Pues mira, Hal, qué joyita tengo en la mano. Este Joker, este Joker de Heath Ledger. ¿Qué te parece? Una figura de 6 pulgadas, ¿no? Escala 1-12. 1-12, 1-12, sí. Sí, y es muy parecida a las SH Figuars, ¿verdad? Pero es una marca que yo desconocía. Sí, de hecho, cuando la hemos cogido pensábamos que era una Figuars, pero debe de ser que, bueno, pues que DC tendrá las licencias con esta compañía. Es lo más parecido a un Hot Toys en esta escala, ¿verdad? Sí, bueno, claro. O sea, para ser el tamaño que son, la verdad que son una locura. Fíjate, estoy mirando por ahí otros keywords que hay y es que, la verdad que dan muchas ganas de coleccionar este tipo de figuras. Mira, aquí tenemos las féminas. Tenemos a... del mundo de Batman. Tenemos a Hiedra Venenosa, a Harley Quinn y a Batgirl. No sé si se puede ver, Batgirl está un poquito escondida, pero aquí las tenemos. Además pesa bastante. Viene con un cómic dentro y la caja pesa un montón, la verdad. Y hablando de villanas, tenemos también a Harley Quinn, pero a la Harley Quinn de las pelis, de Aves de Presa en este caso, Margot Robbie, un figurón de SH Figuars, de The Machine Nations, que sabemos que nuestro señor Lobo y Travis coleccionan de esto, ¿verdad? Y aquí el pingüino, uno de los villanos que va a tener precisamente en la nueva película, ¿eh? ¿Aparición? Sí, 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 sí. ¿Qué te parece? Pues una muy buena representación, ¿no? De DC Collectibles. Oye, Brian, ¿me estás tocando la mano por algo? Sí, no, porque me gustas. Bueno, personas, y tenemos a otra Harley Quinn, a otra Margot Robbie, la representación de Aves de Presa. Del universo Batman, universo DC, también de la marca Diamond Gallery, y la verdad es que es una gran representación de la actriz. Bueno, y esta línea de figuras un poco más cachondilla, más graciosas, de Minico, esta marca que hace algo tipo Funko, ¿no? Una especie de figuras un poco más desenfadadas. Aquí tenemos esta figura de Drownet, un personaje que fue creado por Scott Snyder y Greg Capullo en los cómics de Multiverso Oscuro, y es una versión femenina, ¿no? De Batman, Bryce Wayne. Brian, aquí tenemos esta versión de Harley Quinn una vez más, de la marca Play Arts, que hace unas versiones tipo japonés, ¿no? Sí, la verdad que es un rollo como manga, ¿no? Y la verdad que me he quedado muy loco, no conocía estas figuras. Lo chulo de estas cajas es que podemos abrir la solapa y ver cómo es la figura. Una maravilla, ¿eh? Recordar a todos los que nos veis que tenemos un vídeo de toda esta tienda, ¿verdad, Brian? Sí, un vídeo que hicimos al principio del canal, la verdad, bastante al principio y muy chulo. La verdad que es una tienda que merece muchísimo la pena. Brian, figuras, figuras y más figuras. Cuéntanos, ¿qué tenemos ahí? Bueno, pues mira, aquí tenemos un Joker, ¿no? Además con la cara sin maquillaje, fíjate qué chulo, con esa pistola, ¿no? Con ese cañón. Espectacular. De McFarlane Toys. Y aquí tenemos más de esta línea de McFarlane Toys, de Multiverse DC. Mira, tenemos aquí otro, como lo que hemos visto antes de Gallery, ¿eh? Este linterna verde, ¿no? De Batman, de Tierra 32. Y otro más por aquí, ¿no? Este Batman más clásico, ¿no? Sí, un Batman un poco más clásico, ¿eh? Fíjate, la verdad que con un montón de accesorios, fíjate los puñales, ¿no? Todos los accesorios que llevan al cinturón. Y este otro, ¿no? Este Joker, sí. Mira este Joker, en plan turista, con su cámara de fotos, la gorra. Dark and Night. Este debe ser del videojuego, muy guapo, la verdad. Funkos. Bueno, sabéis que esta tienda es especialista en Funkos, seguramente de las que más tenga de España, si no la que más. Bueno, de hecho, tiene todo el catálogo de Funko. Todo lo que haya en Funko, lo encontráis en Videodisc. Y entonces aquí tenéis, pues, una representación de todos los Funkos que tienen de Batman, en tamaño pequeño. Luego veremos los grandes. Sí, universo. ¿Vamos uno a uno y lo vamos viendo, Brian? Venga, vamos a verlos. Empezamos por este, mira. Scarecrow Impostor. Es como un Batman, ¿no? Espantapájaros. Sí, sí, sí. Una pasada. Y hablando de Espantapájaros, mira. El de la serie animada. Aquí tenemos un Batman de Tierra 44. Batman Billón. Este cómic es la leche, ¿verdad? Sí. ¿O no? No lo he leído. Batman Zombie, para Halloween. Mira este Batman. Qué guapo. Como de bronce, ¿verdad, Brian? Sí. Aquí tenemos esta pose, ¿no? De brazos cruzados. Un traje parecido al de la serie, ¿verdad? Sí, sí, parecido. Más clásico, ¿verdad? Conmemorativo de los 80 años. Otro Batman, diferente. El Batman ruso. El Batman Red Son. Batman con traje rojo. ¡Oh! Pride. Batman. Vamos con unos Joker. Mira este Joker, de andar por casa. Sí, Joker tipo cómodo. Pero siempre con su, ¿eh? Carta. Mira este Joker. Bueno, bueno, bueno. Me gusta este Joker, Hal, ¿eh? Mi Joker, sí, señor. Este es, para mí, el Joker. Y para mí, este es el Joker. Este para el señor Lobo. Batman aquí, Samurai. Sí, sí. Y hablando de Samuráis, pues aquí tenemos al Psychic de Batman Robin. También. Señor Lobo, este para ti. Allá donde estés. Y para el señor Lobo, pues, bueno, para que complete la trinidad, aquí tenemos a una Harley Quinn también, a la japonesa. Y cerramos con esta Catwoman, ¿no? Esta Selena. De Returns. Bueno, pues vamos a rematar con la nueva película de Batman. Matt Reeves a la dirección. Y mira, el primero, Oswald Cobblepot, el pingüino interpretado por Colin Farrell. Exactamente. Luego tenemos al otro villano, el que yo creo va a ser el principal de la película, de Riddler, ¿eh? El Enigma, interpretado por Paul Dano en esta ocasión. Aquí tenemos a Zoe Kravitz, Selena Kyle, Catwoman. Y rematamos con el que promete ser el auténtico cierrabocas del cine, ¿eh? Robert Pattinson aquí como Batman. Hay que verlo, hay que verlo. Bueno, aquí está Selena Kyle, ¿no?, en la moto, con el detalle de que se le ven los ojos dentro de lo que es el casco. Estos Pop Rides, ¿no? Y aquí tenemos a Batman, ¿no?, en su Batmóvil, ¿no? Este más que el car, ¿no?, que han hecho para esta película. Que no sé qué te parece, jala, tío, este Batmóvil. Bueno, no me gusta mucho, tengo que decir que no me gusta mucho. Me parece un coche bastante normalito para ser el Batmóvil, pero bueno. Veremos, lo veremos en la ciencia. De que es capaz. Y para acabar el tocho, el tochal. El cabezón. Bueno, Brian, y tenemos una promoción aquí en Videodisc, ¿verdad? Sí. Para todas las compras de Batman superiores a 20 euros, este regalazo. Hasta final de unidades. Así que daros prisa, porque ahora mismo a partir de 20 euros aquí en Videodisc, os lleváis este póster de la película. En tienda física, online no vale la oferta, así que venir aquí a Valdemoro y a por él. Bueno, pues, Hal, yo creo que aquí con este monstruoso Funko, ¿eh? Nos despedimos ya, yo creo que le hemos pegado un buen repaso a toda la colección de figuras de Batman, ¿no? De un montón de colecciones diferentes. Emplazaros a ver los demás vídeos temáticos de Batman que vamos a hacer. A venir a Videodisc, a comprar muchos Funkos, muchas figuras. Y suscribiros. Suscribiros al canal. Suscribiros, tocar la campana y dar a like a todos los vídeos y compartir. Eso, nos vemos en el cine. Venga, yo este me lo llevo. Hasta luego. Venga. Bueno, Travis. Soy Brian. Mira, aquí tenemos distintas versiones, ¿no? La número 3, la número 4, que sería esta. Ah, es que la número 3 es el Batman. Va, no... No metas nada de lo que estoy diciendo, tonterías. Déjalo. Mirad, aquí tenemos esta figura de The Droner, ¿vale? Esta figura del mundo del cómic multiverso oscuro. Os estoy puteando un poquillo con la música. Nada, volvemos a empezar, anda. Gracias, bro. Bueno, Brian. ¿Qué? Bueno, pues nada, tronco. Un poquito más a desayunar, ¿no? Yo creo que no lo hemos ganado, ¿no? Yo creo que sí. Después de una mañana dura de grabación. Pues nada, vamos a ello. Venga, vamos a desayunar, tronco. Aprovechen. Ginktonic en el cine. Ginktonic en el cine.